Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de esta maravillosa serie de Pokémon Let's Go Eevee Se acaban de terminar las letras y vamos a ver qué pasa ahora después de ganar la Liga Pokémon ¿Qué nos depara? De momento Eevee está muy contento con esas plantas que ha recogido Y estamos delante de nuestra casa, a ver qué pasa ahora, qué pasa en esta poshistoria A ver qué sorpresa nos depara, ahí está el fin, hemos llegado a casa, vale Acabamos de ganar la Liga Pokémon Ahí está el bonito fin, se guarda la partida Y aquí estamos, estamos en casa, estamos en casita donde todo empezó Donde empezamos una aventura increíble, donde empezamos una aventura maravillosa Y vamos a bajar a ver qué nos dice nuestra madre Oh, está Goyo, hola Oye Petit, voy a subir Este chico siempre se mete en casa como, buenos días campeón de canto No te acostumbres a que te llame así porque pienso arrebatarte el título en cuanto pueda Pero bueno, cambiemos de tema ¿Te has enterado de que se ha avistado un Pokémon que parece la más fuerte? ¿Qué clase de Pokémon? Por lo visto mola un montón y encima es más fuerte que yo que sé Lo avistaron cerca de Ciudad Celeste Y según dicen, según dicen, se refugió en una cueva A mí también me pica la curiosidad por saber qué clase de Pokémon es Vamos a buscarlo Venga, vamos a ver quién lo encuentra primero Vale, pues ya sabemos qué nos toca hacer Visitar Ciudad Celeste Cerca de Ciudad Celeste Que hay una cueva, evidentemente ya sabemos dónde es ¡Ay! Tienes cara de estar pasándotelo en grande con tus Pokémon ¡Qué alegría! Dice nuestra madre Salimos de aquí, vamos a ver también al profesor A ver qué nos dice Vale, salimos de casa ¡Ojo! A ver qué pasa ahora Aquí está nuestro maravilloso Pueblo Paleta Al haber ingresado en el Hall de la Fama, los horizontes de tu mundo se han expandido Ahora puedes surcar los cielos por donde quieras Montando en Dragonite, Aerodáctil o Charizard ¡Hola! Mola ver que ahora puedes ir a más sitios, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Soy Cecilio Nos conocimos en la Ruta 1 Y tengo una noticia para ti, campeón Han aparecido entrenadores maestros por toda la región de Kanto Cada uno de ellos está especializado en una especie de Pokémon Te recomiendo que empieces enfrentándote a la maestra Eevee La encontrarás en el camino de Pokémon Si quieres que te dé más información, no te cortes y pregúntame Ya sabéis que es algo más que nos queda por hacer ahora Enfrentarnos a todos los campeones Vamos a preguntarle ¿Quiénes son? ¿Puedo luchar contra ellos? ¿Qué es del título? Nada, gracias Vale, ya estamos Vamos a ir al laboratorio a ver si nos dan algo más Tenía una colonia puesta Vale, vamos a quitar la colonia Vamos a entrar al laboratorio a ver qué más sorpresas Porque, madre mía, son muchísimas sorpresas, ¿eh? Vamos a ver con el profesor Me alegro de verte ¿Cómo va tu Pokédex? Déjame que te eche un vistazo Vamos a ver Has vistado 146, has atrapado 139 El predicto es que ya te queda muy poco para completar la Pokédex Puedes considerarte todo un experto en Pokémon Vale, nada más Nada más, nos queda muy poquito para completar la Pokédex Ahora vamos a probar algo que me muero de ganas de probar Vamos a probar algo que me muero de ganas de probar Vamos a montar en Charizard Vamos a montar en Charizard ¡Ahí estamos! Ahora podemos sobrevolar las casas Y podemos sobrevolar e ir por encima del agua Vale, brutal Mirad ese Tangela con lo que me costó de conseguir Y hay un Tangela ahí mismo Ahora en teoría también saldrán Pokémon más raros en las rutas Aparte de lo de siempre Saldrán Pokémon más raros, ¿vale? Vamos a seguir Increíble esto, ¿eh? Vale, y este de aquí será un... ¿Este quién es? ¿Qué está ahí? Vamos a bajar un momento Enviamos a la Poké de Walla Melo Vale, bajamos Y este de aquí Es probable que tus Pokémon sufran daños en combates Vale, este ya... Este ya nos lo habíamos topado, ¿no? No sé por qué se me había hecho raro Vale, quería ver si había algún maestro Pokémon para empezar Pero no he visto ninguno por aquí Quizás están... Quizás están en la ruta... En la ruta que hay más arriba El primer maestro... El primer maestro Pokémon Vale, vamos a... Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Porque estamos llegando ya... Se llega bastante rápido Vale, esta creo que debe ser la primera, ¿eh? Vale, este parece de Pidgey Este parece de Pidgey Soy un maestro Pidgey Mi objetivo es encontrar al Pidgey definitivo Si quieres como te encuentro a mí Reorganiza tu equipo y coloca a Pidgey arriba de izquierda Vale, pero claro ¿A qué nivel están? ¿A qué nivel están, chicos? Deben estar a un nivel súper grande, ¿no? Ponerme en comentarios si sabéis a qué nivel están Y probablemente hagamos un vídeo Solo enfrentándonos a todos los maestros Pokémon Bueno, a todos no, pero... A los primeros... Yo que sé... 10 o 15 Ahora vamos directamente... A lo que sería... Eh... Ciudad... Vale, no podemos pasar por aquí Vale, vamos a hacer vuelo, entonces Vamos a Ciudad Celeste Vamos a Ciudad Celeste Vamos a hacer... ¡Oh! Y vi nos da algo Dame algo, y vi ¿Qué me nos das, y vi? Nos ha dado un pequeño ramo de flores ¡Qué bonito es nuestro y vi! Madre mía Muchas gracias, y vi, tío Vamos a usar el Surcacielos Vamos a ir directamente Directamente a... ¿A dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Aquí a Ciudad Celeste Y de ahí ya podemos ir a la cueva De Ciudad Celeste ya podremos ir a la cueva Vale, fijaros que vamos encima de Charizard Está chulo, ¿eh? Vale, nos subimos en Charizard Fijaros que podemos ir... Aquí hay un maestro de... Poliweer Están chulos los maestros, ¿eh? Vamos a ver qué más hay Aquí hay una maestra de Execute Aquí hay otro maestro de Venonat ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Vale, vamos a la cueva Vamos a la cueva Que ahora ya podemos entrar, chicos Ahora ya podemos entrar... ¿Dónde está la cueva? Eh... Más por aquí, ¿no? Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, vamos a bajar Eh... vamos a bajar Bajamos de Melo Enviar a la Pokeball Vale Eh... enviar... A ver Vale, este instructor no lo hemos hecho ya El campeón Supongo que tú sí puedes entrar en esta cueva Yo me encargaré de entrenarte si quieres ¿Estás listo? Eh... Vale, combatamos Vale Un combate contra el último instructor Parece ser Que te tienes que enfrentar ahí cuando eres el campeón Pues pedazo de instructor debe ser Tiene 5 Pokémons, eh Y empieza con Raidon No empieza nada mal, eh No empieza nada mal ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está? Al 52 Muy buen nivel, eh Muy buen nivel Vamos a sacar a Alan Para ganar Con el Mega Gotar Pero me gusta, me gusta, me gusta Esto todavía no ha acabado Todavía nos deparan más sorpresas En este maravilloso juego Sacamos a Alan Ahí estamos Ese Raidon nos hace fuerza bruta de tipo lucha Buen... Ha estado bien sacar a Alan La aguanta perfectamente Encima le baja la defensa No, la ataque y la defensa física Pero le vamos a hacer un Mega Gotar Así que tampoco pasa nada por esa defensa física Mega Gotar contra Raidon Debería caer fácil Ahí está, cae Raidon Bien, el primero derrotado El primero derrotado le quedan 4, eh Y ojo que tiene buenos Pokémons, eh Tiene buenos Pokémons este instructor Nivel 56 Bien Era el Pokémon que teníamos más bajo del equipo Alan Ahí estamos, perfecto ¿Y qué más tienes, compañero? ¿Qué más tienes? Nivel 61 para Raidon Madre mía, Raidon Lola, eh Y nos va a sacar a Rápidas Pokémon de tipo fuego Así que vamos a sacar a Iker En lugar de Rafael Prefiero Iker La verdad, te haremos el Mega Blastoise Que sabéis que me encanta Así que nada Adelante, Blastoise Tienes que fulminar a esas Rápidas Con un buen Surf ¿Qué ganas de ir a por Bonita y Rápida y Shiny, eh? ¿Qué ganas, chicos? Vale, vamos a hacer la Mega Evolución Y vamos a hacer el Surf a las Rápidas Mega Evolución a Blastoise Ahí estamos Mega Evolución a Blastoise Qué bonito Y le haremos el Surf Que debería debilitar Sin ningún problema a las Rápidas Vale, ojito, eh Ojito que nos pega un poquito a Rápidas No demasiado tampoco Surf Y ya está Segundo Pokémon que cae Le quedan tres todavía A lo mejor nos saca algo tipo planta O algo tipo eléctrico Es una posibilidad Vale, ¿qué más tienes, compañero? Dewon Pokémon de tipo agua y hielo Así que sacamos a Raichu Que yo creo que es lo mejor con el rayo Para derrotar a ese Dewon Se nos va a Blastoise Y va a entrar en combate Nuestro bonito Raichu Alola Qué bonito que es Vale, nos saca Dewon Ahí está También está chulo Dewon Y vamos a hacerle El rayo Hacemos rayo Ahí estamos Rayo contra Dewon Perfecto Y directamente caes Que el Raichu Alola Está muy chetado Está a mucho nivel, eh Está a mucho nivel Nuestro Raichu Alola Ganamos Perfecto Y qué más tienes, compañero Seekin Seguimos Contra un agua Contra un agua Raichu Alola Perfecto Vale, es su penúltimo Pokémon Algo me dice que el último También será volador o agua Porque Se me hace raro que nos saque un Seekin Contra un Raichu En fin Ganamos también Evidentemente Y creo que va a tener Algún movimiento En plan Megacuerno Algo en plan Cornada Porque todos los Pokémon Que tiene Tienen cornadas Fijaros Ahora Nidokin Ahora Nidokin O sea Creo que nos va a dar Megacuerno Creo que nos va a dar La MT Megacuerno Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Vamos a usar Psíquico Vale Ya sabéis que Raichu Alola También es tipo Psíquico Y contra Nidokin Es perfecto Vale Ahí estamos Y vamos a ver Si he acertado Y nos va a dar esa MT Vamos a ello Ganamos Perfecto Ahí estamos Nos da Dinerito Fernando Y dame Megacuerno Vamos que tú puedes Un combate impresionante Donde los haya Pero normal Eres el campeón Mi derrota Ha sido clara Toma esto MT60 Megacuerno Se veía venir Se veía venir ese Megacuerno Ahí estamos Muchísimas gracias Compañero Y nos vamos a meter En la cueva Cueva celeste Donde debería depararnos Ese nuevo Pokémon Que bonita la cueva celeste Y ojo que la cueva celeste Debería haber nuevos Pokémon En todos los claros Suele haber objetos Vale Habrá que ir tocando los claros Por si acaso Vale Tenemos que hacer Surcaaguas también Así que nos vamos a meter Vale Aquí tenemos la primera rampita Y una Pokéball ya Vamos a ver la Pokéball Pepe Maximus Vale Guay Guay Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a las escaleras Y a ver Que más tenemos Vale Aquí hay objeto No Aquí creo que hay objeto Superval Que sepáis que en estos claros Puede salir hasta una Master Ball ¿Vale? Puede salir hasta una Master Ball Así que estar atentos Colonia máxima Perfecto Vamos a coger esto Aquí también hay algo Superval Bien Tenemos chances A ver Se deben salir chances Por aquí Pero nosotros queremos Nosotros queremos A ver si sale Lata no dorada Perfecto Nosotros queremos Al Liquid 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 es un Pokémon Que solo sale aquí Vale Y quiero ver si lo encontramos Vale Otra Pokéball Por aquí otro objeto Vaya lata no dorada Es genial La que voy a hacer este Para coger objetos Es brutal Es brutal Vale Tenemos Revivir Máximo Perfecto también Chicos Maravilloso Vale Aquí otro claro Y tenemos Vaya piña dorada De verdad Todo dorado Todo dorado aquí Es increíble Vale 5 Ultra Balls Madre mía La de objetos Que estamos pillando Vale Aquí otro objeto 10 Ultra Balls 10 Ultra Balls Que locura tú Que locura Vale Caramelo raro Wow Impresionante Vale Seguimos con Eevee Aquí otro objeto Superval A veces hay spawns Super buenos Y otros malos De objetos Vale Pero está genial Eh Pokeball Lo que os decía A veces son buenos A veces son más malos Vale Por aquí debería haber otro Vaya Látano Dorada Vale Hemos pillado todas las vallas Bueno Todos los claros O menos este O menos este Vale Todavía nos quedan claros Frambu Dorada Genial Es que no sale nada más Cerval Vale No quedan más Pero nos quedan escaleras Vamos a pillar la primera La primera de todas Vale Tenemos aquí una Pokeball Vamos a pillarla Revivir máximo Vale Bien Aquí no hay ningún objeto Vamos a ver si por aquí hay algún objeto ¡Oh! Un Lickitung ¡No! He subido sin querer Ahora se va a reiniciar ¡Oh! Hay otro arriba ¿Qué está pasando? Quiero coger uno de esos Lickitung Por favor Quería coger uno de esos Lickitung ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería ese Lickitung ¡Qué mala suerte chicos! Vale Vamos a pillar todas las Pokeballs En lo que buscamos otro Lickitung Que es otro de los objetivos de esta cueva ¿Vale? Pillar un Lickitung Quiero pillar un Lickitung Por favor Vale Nos tocamos con un Golbat ¡Qué mala suerte! Lo de Lickitung ¡Qué mala suerte! Aunque sería otro registro más Para la Pokédex Vale Y acabaríamos con un registro más Que sería maravilloso Vale Aquí hay una Pokeball Vamos a pillarla Vale Repelente máximo Bien Pero no veo yo Que queden más Pokeballs Por pillar Eh Nos tocamos con un Zubat Zubat Tío ¿Por qué estás ahí en medio? ¿Por qué estás aquí en medio? Tío Vale Vimos el Zubat Vamos a subir las escaleras Vale Ahí estamos Perfecto Y a ver si aquí arriba Nos sale un Lickitung ahora Un Chansi Venga Va a salir Lickitung Por favor tío Un Raidon No lo tenemos No tenemos a Raidon Otro registro Que vamos a poder hacer Otro registro Que vamos a poder hacer En la Pokédex Genial Bolsa Frambudorada Frambudorada Apuntamos Lanzamos Y me he pasado Tres pueblos Me he pasado Tres pueblos Le damos Excelente Dorapa Te tienes que venir Una Te tienes que venir Dos Te tienes que venir Tres Vamos Vamos Nuevo registro Para la Pokédex El Pokémon 140 Ya en la Pokédex Que va a ser Ni más Ni menos Que Raidon Que nos da ya Muchísima experiencia Ahí estamos Brutal Brutal Nuevo registro Raidon En la Pokédex Pokémon Taladro Dos metros 120 kilos Pasa Pasa a ser Bípedo Le ha permitido Desarrollar Su inteligencia La piel Rígida Como una armadura Resiste incluso El magma Ahí estamos Solo nos falta Lickitung Bueno Y Mewtwo Y tendremos Todos los registros De esta cueva Vale Vamos a primero A las escaleras Porque creo que Teníamos que bajar Más todavía Si efectivamente Vamos a bajar Más todavía Vale Creo que aquí Creo que por aquí Estaría Mewtwo Vale Creo que por aquí Estaría Mewtwo No quiero llegar Hasta él De momento Vale Lickitung 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 Bien Bien Los dos registros Que quería hacer Los dos registros Que quería hacer Lo vamos a conseguir Bien 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 Bolsa Frambudurada Hay que pillarse O sin Lickitung Vamos a ver Le hacemos Un genial Debería ser suficiente Vamos Lickitung Vamos una Vamos dos Vamos tres Ahí estamos Vamos Vamos Otro registro más Para la Pokédex 141 De 151 Registrados En la Pokédex Después del capítulo De hoy Increíble Pronto Pronto Haremos Directo Completando Toda la Pokédex En Pokémon Let's Go En Twitch E iremos A buscar Esa Ese amuleto Iris Pokémon Lametazo 1 metro 75 kilos Su lengua Puede llegar A medir 2 metros Y la mueve Con más soltura Que las patadas Delanteras Sus lametazos Pueden causar Parálisis Ahí estamos Nuevo registro Para la Pokédex Genial 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 Vale ¿Dónde estará Mewtwo Chicos? Voy a guardar Por si acaso Llegamos a Mewtwo No quiero combatir Todavía contra él Vale Porque primero Primero Hay que Conseguirlo Y buscar el Shiny En un directo Vale Vale De momento No vemos a Mewtwo No hay ningún objeto Porque Evie no mueve la cola Vale Ahora creo que está Mueviendo la cola Pero por el cuerda huida Vale Conseguimos cuerda huida Perfecto Seguimos Tenemos otro Otra Pokéball Ahí Goldak ¿Goldak Tampoco lo tenemos? Creo que Goldak Tampoco lo tenemos Voy a tener una Piña dorada Pero creo que No lo tenemos No me suena La verdad No me suena Creo que todavía Estaba evolucionando Un Shidak Una Dos Tres Atrápate Se atrapa Vamos a averiguar Si es un nuevo registro O no Creo que sí Creo que es un nuevo registro Vamos a ver Bastante experiencia Red Cholola 62 Brutal Red Cholola Y No Ya lo teníamos Ya teníamos A Goldak Una pena Pero bueno No pasa nada Lo hemos intentado Vale Seguimos Otro Lickitung Ya no me hace falta Lickitung Tío Cogemos la Pokeball Restaura todo Bien Me gusta Me gusta Me gusta ¿Dónde está ese Mewtwo? Miedo me da Miedo me da Que vayamos Demasado rápido Y que nos Crucemos con Mewtwo Deberíamos verlo Antes de llegar Vale Vale Huimos de ese Geodude Aquí no hay ningún objeto Golbat Otro a Pokeball Perfecto Elixir máximo Bien 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 Buenos objetos Estamos llegando Al final de la cueva Estamos llegando Al final Al final De la cueva Vale Ahí está Mewtwo Miradlo Miradlo No lo veis No lo veis Porque está La cam Está justo detrás De la cam Chicos Que pena Pero está justo ahí No lo podéis ver Voy a intentar que lo veáis No me puedo acercar No me puedo acercar Porque si me acerco Si me acerco Nos va a salir Y no quiero No quiero Pero tranquilos Que se va a venir Un directo Vale Desde aquí lo vamos a ver Ojo Que nos ha salido Un Poliwear Bueno ya lo tengo Así que vamos a huir Pero interesante Voy a irme al lado izquierdo Para que lo veáis Vale Y acabaremos así este episodio Ahí está Ahora si que lo veis Ahora si que lo veis Aquí a la derecha Mewtwo Y como os digo Vamos a hacer En un futuro Un directo Buscando al Mewtwo Shiny Haciendo resets Hasta que salga Pero no os preocupéis Los que no podáis venir a Twitch Porque haréis mejores momentos Buscando a ese Mewtwo Shiny Lo haremos con las Tres aves legendarias Y Mewtwo 4 Buscando a los legendarios Shinies Que van a ser Brutales Vale O sea Van a ser brutales Va a molar un montón La verdad Vamos a huir Ahora desde Poliwyr Y ya hemos conseguido Todo lo que quería conseguir De esta Cueva Celeste Vamos a tirarnos El Cuerda Huida Cuerda Huida Vale Usar Y solo me queda Una cosita más Poder enseñaros Antes de terminar Este episodio Vale Me queda una cosita más Jugar con David Vamos a hacer El Surca Cielos Vamos a hacer El Surca Cielos Y nos vamos a ir Directamente A Vamos a ver Aquí A Ciudad Carmín Porque David Ahora lo veréis Ahora lo veréis Pero en teoría Después de pasarte La liga Pokémon Se puede combatir Contra una entrenadora Muy especial Una vez al día Y Nos dará Una chapa plateada Cada día Cada día nos puede dar Una chapita plateada Lo cual está genial Para conseguir A nuestro Pokémon Perfecto De Yuves Vale Una chapa plateada Sirve para hacer Que un stat Suba directamente Al máximo De Yuves Vale De 0 Yuves A 100% Esa estadística En particular Así que Genial Pero para eso Hay que derrotar A una entrenadora Que la vais a reconocer Yo creo claramente De nuestra serie De De Ultraluna Vale Vamos a bajar Está en el puerto Está en el puerto Esta entrenadora Vale Así que vamos a ir Primero hasta el puerto Vamos allá Se llega bastante rápido No pasa nada Se llega bastante rápido Y Vamos a ver si la encontramos Está un poquito más abajo Un poquito más abajo Debería estar aquí Aquí está Rika ¿Qué te parecería Combatir contra mis Pokémon De tipo Hada Entrenador de Canto? Sí Me encantaría Jijiji Muy bien Voy a mostrarte De qué pasta están hechos Los Pokémon de tipo Hada La verdad es que No tengo ni idea De a qué nivel está No tengo ni idea De a qué nivel está Me da un poquito de miedo Pero bueno Tiene tres Pokémon solo Y empieza por Mr. Mine ¿Vale? Debería ser fácil Debería ser fácil De primeras ¿Vale? Y está al 54 Vale Vamos a hacerle Flareon vestida Porque la Umbresona Al ser tipo Hada No va a ir muy bien ¿Vale? Lo dejamos en rojo En verde Pero lo quemamos bien Reflejo de Mr. Mine Se va a aumentar La defensa física De todo el equipo Me da un poquito igual Porque le atacamos Por el lado especial ¿Vale? Lo dejamos en amarillo Bien Otra Flareon vestida Debería rematarlo Aunque nos está pasando Lo mismo que con el Raichu Pero bueno Flareon vestida Ahí estamos Cae el Mr. Mine Primer Pokémon derrotado Con ese crítico Nos ha venido muy bien Ese crítico Y a ver que más tiene Tendrá un Clefable Imagino Imagino que nos sacará Un Clefable Naintel Será Naintel Salola Va a ser Naintel Salola Voy a sacar A Melo ¿Vale? Porque si es tipo Hada Tiene que ser Naintel Salola Que es Hielo Hada ¿Vale? Vamos a verlo Sacamos a Melo Pues va a molar mucho Naintel Salola Ahí está Qué bonita es Naintel Salola Qué bonita es Naintel Salola Mega Charizard Y además es su mejor Pokémon No puede ser de otra manera La verdad Es el mejor Hada De esta primera generación ¿Vale? Hacemos la Mega Ahí estamos Mega Charizard Y increíble Y Ventisca Lo esquivamos Lanza llamas Y cae fácilmente Esa Naintel Solo le queda un Pokémon Que tiene que ser Clefable ¿Vale? Tiene que ser Clefable seguro Nivel 58 además para Melo Perfecto Subiendo de nivel Grandísimo episodio el de hoy Grandísimo episodio chicos Este pedazo de postgame Está brutal Vale Y Wiglitaf Pues no Me ha sorprendido Wiglitaf también es tipo Hada Es verdad Wiglitaf es solo tipo Hada creo Y Clefable es el Y Clefable es normal Hada O al revés O Clefable es normal Ahora estoy dudando Pero creo que los dos son Hada Me esperaba el Clefable Bueno Le hacemos lanzallamas No va a caer debilitado Pero lo dejamos muy tocado Rayo Muy bien Muy bien la verdad Pero bueno Lo aguanta bien Charizard Otro lanzallamas Y acabaremos ganando a Rika Y a ver si nos da esa Plate Esa chapita plateada Que tanto Que tan bien me va a venir ¿Vale? Me va a venir muy bien Esa chapita plateada Ganamos al Wiglitaf 600 de experiencia Y ganamos a Rika ¿Vale? Y has obtenido Una chapa plateada Esto se puede hacer Una vez al día ¿Vale? Esto se puede hacer Una vez al día Y va muy muy bien Tus Pokémon y tú Tenéis una presencia Tan cautivadora Ahora me he entrado ganas De inmortalizar Esta trampa Bueno chicos Pues aquí se acaba Este episodio Espero que os haya gustado La verdad es que ha estado genial En el próximo capítulo Ya veremos Que hacemos Pero probablemente Nos enfrentemos A los jefes maestros También si queréis Que haga un vídeo especial De cómo hacer Vuestros Pokémon Perfectos de IVs Pues me lo ponéis En comentarios Lo prepararé Y lo subiremos Que creo que puede estar Bastante interesante Dejad un buen like Un saludito Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo